Gracias, señor presidente. La pregunta dirigida al Consejo de Gobierno, en particular al consejero de Sanidad, dice que ¿cuándo tiene pensado reordenar y dar solución a los problemas planteados en el centro de salud de Sabugo, en Avilés? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, en la justificación de la urgencia de la pregunta, afirma que le preocupa la llegada de las vacaciones y el aumento de la demanda asistencial. Yo le tranquilizo. Del análisis histórico de estos años pasados, se puede comprobar que en los meses vacacionales no se produce una mayor demanda asistencial por parte de los pacientes y muy especialmente en el centro de salud de Sabugo. Y le preocupa el periodo de disfrute de vacaciones al que tiene derecho los profesionales. Poco, le tengo que decir, la situación en el centro de salud de Sabugo no es diferente a dar el resto de los dispositivos sanitarios repartidos por toda Asturias. Resultando incluso más fácil la gestión de las ausencias en determinados momentos de los profesionales en un centro grande como el de Sabugo que en otros más pequeños y muchísimo más en aquellos que son de características unipersonales. El centro de salud de Sabugo, como usted conocerá, atiende una población de 19.771 personas con un cupo medio por profesional de 1.584 tarjetas sanitarias. La dotación del personal asignado es de 11 médicos de familia, 2 pediatras, 3 enfermeras, 5 auxiliares administrativos, 2 auxiliares de enfermería, un fisioterapeuta y un celador. Además, comparten con otras zonas de salud, matrona, trabajadora social, odontólogo e higienista dental. El crecimiento poblacional de la zona ha llevado en paralelo un incremento de la plantilla, que se incrementó en tres cupos en los últimos años, pasando de una dotación inicial de 8 cupos a los actuales de 11, como ya le he indicado. Una de las características funcionales del centro es la concentración en esa zona de establecimientos residenciales de la terciera edad, personas en situación de dependencia. Concretamente, en el ámbito del centro de salud de Sabugo, se encuentran seis establecimientos con un volumen de 524 residentes, el 2,6% de la población de la zona básica de salud. La evolución de la población y el elevado número de personas en establecimientos residenciales aconsejaron y aconsejan acometer algunas acciones que mejoren la funcionalidad del centro y una mejor organización de la atención a las personas residentes en establecimientos de la tercera edad. Por eso, tenemos prevista una serie de acciones que cerraremos con la gerencia del área sanitaria el próximo martes. Reunión programada desde hace más de 15 días en la agenda de este consejero, como se puede comprobar. De nuevo, puede comprobar, ya no es la primera vez que ocurre, que a través de la oportunidad de sus preguntas, usted goza claramente de un buen servicio de inteligencia. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Suárez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No sé cómo tomarme su último que me ha dicho, lo del buen servicio de inteligencia. No sé en qué sentido tomarlo. Lo voy a obviar por ahora hasta que decida cuál es el sentido con el cual voy a tomar. Me va a permitir que le diga que le agradezco mucho que haya usted respondido a la motivación de la urgencia, pero no ha comenzado a responder a la pregunta hasta la segunda mitad de su respuesta. La primera parte se ha dedicado usted, sencillamente, a contestar lo mismo que se había contestado en esta cámara por escrito, a una petición de información por escrito que se le había realizado en octubre del año pasado. Y se ha remitido a leer esa misma contestación. Pero desde octubre del año pasado hasta ahora han ocurrido bastantes cosas, muchas cosas, diría yo. Y ese es el motivo y la razón de la pregunta. Porque desde octubre del año pasado hasta ahora, salvo esas acciones que le voy a pasar a comentar ahora, no se ha sabido nada más de ustedes. Me alegro mucho de que, seguro que movido por el resultado de haberle hecho esta pregunta, usted vaya a mantener ya una reunión este martes próximo. Como ve, nuestra proposición, nuestra pregunta ha servido para algo y en ese rendimiento se lo agradezco. Así lo haremos trasladar a los vecinos y usuarios de la zona y se lo diremos. Pero me va a permitir también que le diga una cosa al respecto de esta situación, de este asunto. Y es unido quizá también a la pregunta anterior en que usted, la Consejería de Sanidad, por usted representada, está siguiendo un método, porque ya podemos considerarlo como el método habitual de respuesta o de posicionamiento ante los problemas que se le plantean a usted en esta cámara. Ahora, ese método, que está siguiendo el mismo método con respecto a las cuestiones, por ejemplo, planteadas en la anterior pregunta de hoy, consiste en principio en negar la negación total y absoluta del problema que se le plantee. Es una negación radical que llega incluso a responder con el insulto. El insulto, no me refiero a un insulto suez, sino al insulto a la inteligencia de la persona que le pregunta. O sea, sencillamente, ¿cómo le pregunta? Lo veíamos antes en la respuesta que le ha dado al diputado en la pregunta anterior y lo he visto en la persona cuando le pregunta el portavoz del Partido Popular, que soy yo. Cuando le preguntamos, sencillamente, ofende a la inteligencia del contrario, negando el problema. Cosa distinta es cuando algún grupo, amigo o responsable o representante de alguna sociedad es el que interpela o es el que pregunta. Entonces, la negación ya es una negación amiga, por así decir, una negación de consuelo. Decir, bueno, lo estudiaremos porque no creemos. A continuación ocurre la aceptación. Súbitamente, de repente, el problema existe. Lo que se ha estado negando durante tanto tiempo no se ha podido ver hasta que se lo ha preguntado la persona determinada que sea de su gusto. Entonces, sí, se acepta el problema. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en relación al centro de salud de Sabugo, en Avilés. Por fin, en diciembre del año pasado, de 2016, se aceptó el problema. Ese problema ocurría, existía. Comienza, entonces, la movilización general de la Consejería de Sanidad del SESPA, en particular, enviando al representante de turno que sea, de mayor o menor responsabilidad, a dar abrazos, a dar promesas, a abrazarse con todo el mundo en la zona. En este caso, en el centro de salud de Sabugo, en Avilés. Allí mandó usted al gerente del SESPA a abrazar y a prometer y a... Mire, me recuerda, no sé si se acuerda usted de un famoso cronista deportivo que a esta actitud la llamaba de una forma determinada. Él decía abrazafarolas. Pues, parece, me recuerda, con esta actitud, me recuerda a los términos que empleaba este famoso cronista deportivo. Con esto, lo que le solicito es que dejen ustedes de actuar de esta forma. Porque después de cuando, por fin, abraza a usted, a todo el mundo y les promete de todo, la siguiente fase siempre es la fase final de todo esto, que es la siesta. Ustedes se relajan. Ya dicen, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Vamos a practicar el hábito normal de la siesta. Bien, yo le pido que se despierte de esta siesta. Usted me ha dicho que el martes se van a reunir con la gerencia del área para solucionar el problema. Parece ser que el despertador del PP les ha despertado a usted desde la siesta. Gracias a Dios. Y le pido, por favor, que este centro de salud efectivamente merece una atención. Merece atención por los problemas que ya todos conocemos y que ya han sido aceptados por la Consejería de Sanidad. Que los usuarios del centro de salud de Sabúgo y de la zona merecen una respuesta. Una respuesta efectiva. No estamos pidiendo milagros de Fátima ni estamos pidiendo grandes obras tipo El Escorial. Estamos pidiendo acciones concretas. Y los usuarios, los vecinos y los profesionales del centro, que son los que más piden, por así decir, los que más solicitan acciones en este sentido, son los que merecen una respuesta ya práctica. Pónganse, por favor, a trabajar, despierten de la siesta, abandonen el abrazafarolismo que practican habitualmente y, por favor, respondan ya. Gracias.